Muy buenas, aquí os traigo FIFA 14 Ultimate Team y como veréis, he estado jugando ante un equipo cuyo nombre no sé, ¿vale? Y vamos a comenzar ahora mismo, ahí está Casimiro, la verdad que el otro equipo tiene jugadores bastante buenos Bueno, tiene una media de 70, pero la mitad de... Cuidado, cuidado, no regaléis el balón La mitad de esos jugadores son muy buenos, como por ejemplo Aram Ramsey creo que tenía Cuidado, 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 pasa el hueco, podemos hacer la primera ocasión y encima con Poli Tira de ahí, tira de ahí, cuidado, ya está, vaya parada que nos ha hecho Y pues tiene la mitad de jugadores buenos, en plan de media pues 77 y la otra mitad pues de 50 Entonces ahí tiene un handicap que le puede pasar factura ya que por muy buenos que tengas Como no tengas una base bastante buena, es decir, que tengan todos la misma media Pues puede ser un equipo bastante irregular y vaya tirones que nos está dando chaval Ahí está Nocherino, Nocherino al hueco para Aguirreche Vamos ahí con Aguirreche, cuidado, cuidado, cuidado Veamos que va a ser, que va a ser, bueno, bueno, la centra, no sé para quién Uy, puede, va, entró el palo Bueno, bueno, Farfán, como ha empezado, ha empezado hoy un falla Vamos ahí, vedimo, recupera el balón Nocherino, Nocherino para Aguirreche Aguirreche para Farfán, cuidado Farfán Bah, que golito, exquisito, exquisito Gol de Aguirreche en el minuto 10 Espero que no me tire del cable, que lo veo venir Pero bueno, si nos tira del cable, pues si vamos ganando O es un partido muy entretenido Pues lo subiré de todas formas Y es el equipo American Club Y vamos allá, veamos quién tiene el balón No tengo ni idea, ahí la coge ahora Leto Leto, pierde el balón ante Farfán Cuidado Farfán Ahí está Chalas, wow, ahora mismo la tiene Nolito Nolito es una adquisición que he tenido hace nada Y bueno, la verdad es que voy a subir un poco Wow, FIFA con más frecuencia, ya que me gusta mucho este juego Lo único que no me gusta es saturar bastante FIFA Ya que, pues igual subiré de vez en cuando Aparte de, wow, qué golito Aguirreche, qué golito Hoy te estás saliendo, hoy te veo hat-trick Y bueno, no quiero saturar mucho con el FIFA Al igual que Battlefield y Call of Duty Sino que subiré, pues a la semana igual, un vídeo o dos Más que nada, pues cuando haga fichaje Que eso me apetezca, apetezca, perdón, subir FIFA y ahí va Leto Leto para Ramsey Cuidado Ramsey, de nuevo para Leto Empieza en Yara Boys Con la contra que la juega en largo La recupera Armstrong Pero ahí está Nolito Muy buena Nolito Ahí va Nolito Nolito, casi casi no sepa qué jugador iba Creo que era Pagui Reche Ahí está cortando el juego Miquel González para Farfán Farfán para Nocherino Cuidado, Nocherino, qué va a hacer Nocherino para Aguirreche Aguirreche para Nocherino Bueno, bueno, hoy Aguirreche está jugando muy bien, eh Cuidado ahí que se la deja Bah, muy mal Ahí está Rosicky Rosicky para Leto Leto para Rosicky Bueno, para Chalas, perdón Ahí está, vaya pase que le hace La puede coger Spoli Se la pasa Bedimo Bedimo para Berratti La verdad que Berratti no ha aparecido mucho A ver si hace ahora algo Ahí está Poli Cuidado Poli, vaya bicicleta para Valera La verdad que necesito un lateral derecho Y un delantero Aunque bueno, hoy Aguirreche me está demostrando Que tiene que ser y debe de ser titular En futuros partidos, en futuras jornadas Ahí está Miquel González que regala el balón Regala el balón Bueno, Julio César Qué buena Y vamos a saque Oh, va a ser saque de esquina A favor del equipo contrario Ahí va Rosicky en largo Buena Julio César Va a tirar la... Pues sí, se le podría decir esto Que es largo Cuidado, cuidado Ahí está Aguirreche Está Casemiro La verdad que ese jugador es muy bueno Es... Actualmente está en el Madrid Bueno, ha estado... Eh... Bueno, el año pasado estuvo alternando El primer equipo con el segundo Más el segundo equipo Y este año se ha puesto ya en el... Buah, se ha fianzado en el Madrid Lo único que ya sabéis cómo son con los canteranos Que no juegan mucho Buah, no es canterano, eh Viene del Sao Paulo De hace tres años así o dos cedido Y han ejecutado la opción de compra Y bueno, no sé ni qué hago yo Explicando los fichajes y todo Y mira que sé de fútbol y todo, eh Pero vamos Que se me hace raro esto Ahí está Fin... Finboxon O como se diga Ahí está Casemiro Vaya robo que acaba de hacer Veamos que comienza la contra Bueno, bueno Se va de uno Se va a ir de uno Vamos De largo Cuidado Muy buena Julio César Hoy está súper seguro Julio César Y bueno, ya sabéis Estoy jugando en modo temporada Bueno, bueno Aquí le podemos pillar Aquí podemos... Mira, mira, mira Mira Nocherino Pa' Aguirreche Vamos Aguirreche No Pa' Tío Podría ser el gol del año, eh Podría ser el gol del año Pa' Mala, 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 mala Ahí está Rosicky Pa' Leto Bueno, bueno Entre Leto y Rosicky Es una dupla bastante buena De su equipo, eh No sé cuánto tiene Leto de media Pero está jugando muy bien Cuidado Farfán Que llega casi Ahí la tiene F... Buah No me da tiempo ni a leer el nombre Cuidado que se va de uno Se va de uno Ahí está Bedimo Va a tirar de ahí Bueno San Julio César Está haciendo unas paradas hoy Aunque bueno El gol que habéis... Oh, el tiro que habéis visto De Aguirreche De Basela Casi golito, eh Podría ser el gol del año Ahí está Nolito Nolito de uno Se la va a pasar a la izquierda Buah Casi un cañito Buah Había sido un cañito Pero la recupera el... Equipo contrario Y creo que ha sido fuera de juego Ha sido fuera de juego Clarísimo No sé aquí... De dónde lo han sacado Pero bueno, da igual Ahí está Spoli Spoli, ahí sí Berratti Berratti Ve a Nolito solo Cuidado Nolito Cuidado Nolito Veamos Actualmente está en el Celta Bueno, 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 bueno Casi... 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 Ahí está Casimiro La verdad que está siendo fundamental en la defensa del equipo contrario Sin él, pues podía haber caído más de un gol Y han chutado fuera Se veía que no iba ahí a portería Nipa Y ahí va Julio César que la tira en largo Veamos quién la va a coger Está entre Poli y el otro Pues ha sido el otro Y Chalas está lesionado El jugador de su equipo está lesionado Cuidado, Miquel González No la líes Miquel González para Nocherino Bueno, Nocherino Bueno, se va Ahí está Calas Pero bueno, al estar lesionado Va a rendir menos que... Como si no lo estuviese Cuidado Que va de cabeza Ahí está Julio César La verdad que... Julio César está siendo bastante vital en este partido Ahí va Guirreche Veamos a Guirreche Pase para Poli Aunque no sé qué hace Poli De medio centro ofensivo Supuestamente es defensivo Uh, vaya Pablo André Pablo André para F Le vamos a llamar a ese jugador F Y pitan el final de la primera parte Doblete de Guirreche La verdad es que Guirreche Me está gustando mucho hoy, eh Ha estado bastante bien Ha tirado creo que... Ha tenido tres ocasiones Que por cierto La tercera, la que ha sido de base La... Mira, esta no ha sido Bueno, eso ha sido el primer gol creo La que había tirado de base La... Tenía que haber entrado Veamos Nocherino está bastante muerto Vamos a cambiarlo Veamos por cuál lo cambiado Y vamos a poner a Morales No sé por qué hago el cubano Y ya está Hemos hecho un único cambio La verdad Poli... Magnífico Y me está gustando mucho Y eso que no es Un centrocampista ofensivo Pero está jugando bastante bien En esa posición Ahí está Berratti Berratti Otra de mis adquisiciones De hace nada Buah, hace nada Llevo bastante tiempo Sin jugar al FIFA Buah, grabando FIFA Lo único que suelo jugar bastante Sin grabar Y ahí va Bedimo Cuidado Bedimo Bueno, 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 bueno Uy... Uy, uy, uy El otro equipo no está en falla, eh Aunque... Buah, hay que admitir Que el equipo contrario es inferior Y nosotros al tener una base Bastante bien hecha Bueno, 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 bueno Bueno Ahí está Rosicky Casimiro Casimiro para F ¿Me vas a llamar F o Fineas? Mira, F Sí, le vas a llamar Fineas Cuidado Que la juega... Hola, hola, chaval Tírala afuera, hombre Ahí está La coge Schuster Para Pablo André Geince Gabi Geince Creo que es ese jugador Se la pasa Leto La verdad que Leto A mí me está gustando mucho En este partido Ahí está Aguirreche Bueno, bueno, bueno Haciendo paredes y todo Ahí con Aguirreche Pero, pero... ¿Qué técnica tiene ese jugador? Ahí está Poli Recuperando el balón Para Aguirreche 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 Va Pero puedo tirar... Uh No, 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 no Ahí está Aguirreche Vamos a hacer Aguirreche Pasársela Bedimo Bedimo Vea Morales Morales Para Nolito ¡Boh! ¡Qué golito de Nolito! ¡Nolito de mi vida! ¡Por favor! ¡Qué golazo! En el minuto 53 Voy a dejar la repetición Por favor Mira, qué control de pecho Y le da de volea ¡Bah! Increíble Nolito Y bueno La verdad, hostia Estamos jugando muy bien En la parte ofensiva En defensiva Ya veis que no nos han hecho ningún gol Y veamos qué van a hacer Bueno, pues mira Ahí está Gaby Gran jugador Mejor persona Más que nada Pues cuando vas así 3-0 En modo temporada Siempre te suelen Tirar del cable ¿Cómo no? Es súper normal en los FIFA ¿Quién no ha tirado alguna vez del cable? Yo cuando he perdido 7-0 He seguido jugando Hasta el final Y hay a veces que Tiras del cable Pues normal ¿Quién no ha tirado del cable? Y ahí va Pero bueno Que no soy un jugador Que sea de tirar el cable Igual alguna vez Pues claro Que he tirado ¿Quién no ha tirado del cable? Pero lo único que no Con frecuencia Macho Solo he tirado en el FIFA Súper poco Y mira que iba Perdiendo 7-0 Lo único que claro Cuando tú vas ganando 7-0 Ahí es Mira, mira, mira Podemos hacer algo Uh, Aguirreche Casi lo que hace Y ahí va Ahí va Es Phineas Phineas le vamos a llamar a ese Cuidado Recuperamos el balón No, no Lo coge Phineas Muy buena Spoli Spoli muy bien está jugando Menos mal que le he renovado el contrato Si no No podía jugar este partido Veamos Spoli ¿Qué hace? Spoli Bedimo 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 De más De menos ¿Cómo se podría decir? De más A mejor Macho Vaya golitos que estás viendo Bedimo Nolito Aguirreche El que mete casi Chaval Y bueno Además No sé cómo se va a titular Quiero que vaya por Los tíos por ahí Algo así Vaya golitos chaval Vaya goles Y vamos 4-0 Ahí está Berratti Berratti Se va Pues no Ahí está Aguirreche Aguirreche Para Poli Cuidado Poli No, 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 no Ahí está Muy buena defensa Por parte del Equipo contrario Bueno, bueno Que se va de 1 Leto Leto Está jugando súper bien No sé cuánto tendrá de media Pero en este partido Se ha salido Y mira que van perdiendo 4-0 Da igual Cuidado, cuidado Que ha pitado Que ha pitado Vamos que ha pitado Creo que fuera de juego Sí, clarísimo Si no casi Nos hubieran metido gol No ha sido gol Pero vamos Ha sido una ocasión Clarísima Y ahí va La recupera Berratti Grande Berratti Ahí está Aguirreche Ahí está Nolito Intenta sprintar No puede No puede Que juega hasta el portero En largo Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Leto Cuidado Leto Ahora la tenía Rosicky Sigue Leto Sigue Leto La verdad es que Leto No va a poder jugar Lo más Que está jugando Cuidado, cuidado Uy, uy, uy Ahí ha habido mano Ahí ha habido una mano clarísima Mira, mira, mira Es que le pillamos Casi, casi Ahí está Susterpa de Winter Portero de la Z Alkmar Cuidado, ahí está Aguirreche Cuidado, cuidado Un ataque Poli, tío Poli Grande Poli Grande Cuidado Va a centrarla ¿Para quién es el balón? Uy, parecía ahí Que le habían dado un golpe Pero no ha sido nada Y Rosicky comienza La nueva ofensiva Por parte del Equipo American Club Creo que era así Cuidado, cuidado Que nos hace Grande Julio César Eres muy grande, tío Nos está salvando La verdad es que Aunque Aunque no parezca Julio César hoy Magnífico, eh Ahí está Ahí está Aguirreche Cuidado Aguirreche Tiene a dos jugadores Bueno, ya está Ya le hemos pillado Ya le hemos pillado Ahí va Farfán Desde ahí Taca, taca Manita Manita de Farfán En el minuto 81 Vaya base La sexta Vamos Un poco de Te doy vaselina Te tengo que dar vaselina Macho Si es que te la estamos metiendo Por cualquier lado Por cualquier lado De vaselina De volea Joder El tío está pillando Demasiado Y ahí va Armstrong Para Rosicky Cuidado Rosicky Uy 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 Ahí está Poli Poli Vamos Poli Ahí está Bedimo Recupera el balón Sigue Aguirreche Aguirreche Para Poli La verdad es que hoy Poli Muy bien está jugando Mira, ya está Le hemos pillado Mira, hoy Aguirreche Está majo Está majo Va a meter Morales Bueno, vaya para Que nos hace de Winter La recupera Ramsey Para Chalas Sí, la coge Chalas No sabemos Para quién Quién quiere Para quién iba ese balón Pero la recupera Es Poli Argentino Defensa del Catania Y diréis ¿Qué haces con un Defensa del Catania? Pues sí Me parecía buen jugador Sí, lo he fichado Ahí está Berratti Berratti a Nolito Nolito Aguirreche Uy Menos mal Que estaba ahí El defensa Del equipo Contrario Si no, vamos Ahí está Ahí está Oh, Fineas Ahí está Fineas La recupera Es Poli Para Valera Valera Para Morales Uh, tírala afuera Bueno, afuera No, no Cuidado, cuidado Que nos la pueden hacer Nos la hacen Vamos, Julio César El tío El tío ya sabíamos Lo que quería hacer Se quería vengar De nosotros Con una basela Pero no ha polido Se le ha ido demasiado Ahí la recupera Aguirreche Bueno, Aguirreche Tío, grande Aguirreche Ahí está Poli Y Pita Sí, sí, sí Pita final del partido Un partidazo Por favor Hemos visto Cada golazo Cada golazo Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado Este partido Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dar al botón de like Y favoritos Y para más Y hasta otra